Nosotros hemos finalmente presentado un proyecto alternativo o complementario, diríamos, a este que presentó el Ejecutivo Municipal, porque vemos que su planteo es un planteo parcial, un planteo que tiene una mirada sectorial, y la ciudad necesita hoy otro tipo de promoción para el sector inmobiliario o para la demanda inmobiliaria y para la demanda de infraestructura. Porque esta situación que un poco se está promoviendo la hace el sector privado, desde el sector de la construcción, de los desarrollistas, de proyectos urbanísticos, pero no está el ciudadano o la ciudadana que después se va a ver afectada para bien o para mal por estos proyectos, no está garantizado su ámbito de participación y de alguna manera no hay desde el municipio una especie de iniciativa que sea el municipio, con toda la ciudadanía, con todos los sectores, quien haga esa planificación o esa promoción del sector inmobiliario. Y esto un poco ya pasó en resistencia con la zona norte, por ejemplo, donde hubo una situación similar, los mismos sectores económicos promovieron la urbanización de la zona norte, pero no hubo la inversión que tanto se esperaba, sino más bien, los sectores invirtieron en comprar tierra, vacisos de tierra barato en ese momento, y hoy después del loteo que hacen, están vendiendo los lotes muy caros, y esa diferencia queda en el sector privado y no consigue financiamiento, la ciudadanía no tiene posibilidad de acceder a la compra de esos lotes, y no hay respuesta finalmente para los vecinos y vecinas y todo su público. Por lo tanto, creemos que el Estado tiene que ser el titular de esa iniciativa, no tiene que ser el sector privado quien desarrolle el proyecto, vaya a una oficina pública y la oficina les ayudemos a que haga ese proyecto sin que sea parte de un plan general, porque eso pasó hace muy poco en la Laguna Francia, donde fue una iniciativa privada, no se trabajó con el barrio, no se trabajó con los vecinos, y después se vieron afectados porque iban a perder un espacio verde, un espejo de agua, y finalmente el proyecto se paró. Por eso necesitamos otro tipo de trabajo, necesitamos priorizar, no el empleo y la actividad económica, como lo dice el propio proyecto, que no es que estamos en contra de eso, sino que creemos que la prioridad en este tema, en este rol municipal, tiene que ser la ciudad y los ciudadanos y ciudadanas que viven en ellos, desde todos los sectores. Hay sectores que tienen por ejemplo requisitos para comprar un terreno, y otros que tienen capacidad de ahorro para pagar la cuota y la habilidad. Entonces, bueno, es la necesidad que tenemos justamente resolver la demanda que tiene la ciudad, porque si no hay iniciativa, la vida continúa y los ciudadanos y ciudadanas siguen resolviendo esos problemas, ya sea solos, comunitariamente o con un grupo. Entonces tenemos después expropiaciones, tenemos usurpaciones, tenemos ocupación de terrenos bajos, porque no estuvo el Estado a la hora de promover y de planificar el uso del suelo. Hay que producir suelo urbano, eso significa que el Estado ponga así su inversión y después la puede vender a los ciudadanos y ciudadanas en cuotas o licitar en parte y financiar ese tipo de posibilidad de acceder a un lote urbano. Nada de esto está en la ordenanza, solo se busca promover construcción y solo se busca promover empleo, que está muy bien, y tampoco son malos los sectores económicos privados ni las empresas, pero ellos tienen que hacer de alguna manera lo que un plan general, lo que la ciudadanía participando destina que quiere de su ciudad. Después ellos van a participar en la obra seguramente, porque son quienes se encargan de ejecutar, el sector desarrollista va a desarrollar los proyectos, pero son ellos los que tienen que tener la iniciativa de qué construir o qué hacer con la ciudad, qué hacer en sus lugares, qué hacer o dónde hacer vivienda. Si no, las viviendas van a estar más lejos y los problemas están cada vez más cerca y no hay respuesta para eso. O sea, que acompañan el proyecto, acompañan la iniciativa, pero que sea de una manera más plural y que los vecinos también participen de una manera desde la proposición directamente y no cuando ya se está ejecutando el proyecto, a eso se refieren. Claro. Nosotros planteamos ejes principales a la hora de analizar el proyecto original y queríamos que no haya delegación de facultades del consejo hacia esta oficina, porque la oficina planteaba compra de tierra, autorizar ellos los proyectos, y todos son facultades de los concejales. Por lo tanto, quisimos que no haya delegaciones, quisimos que haya participación ciudadana, ya sea en audiencia pública, localizada en el lugar donde va a estar el proyecto para que los vecinos puedan opinar, y que también se dé, en general, por los recursos públicos, una propuesta, una oferta de suelo urbano o de urbanización para todos los sectores económicos, ya sea. En su momento había para los bajos recursos, pero no había para los de medios, porque no estaba prevista una cuota que no sea bancaria, diríamos, una cuota intermedia. Entonces, durante mucho tiempo no hubo oferta para ese sector, después salió el Procrear para construir y era apuntado, diríamos, a ese sector, pero justamente la tierra fue el problema porque no hubo una planificación, ni hubo una especulación de quienes habían sido ayudados por el Estado en su momento, quedaron con la tierra, hicieron los loteos, pero triplicaron el precio a la hora de que se pudo. Entonces creemos que es el Estado que tiene que regular tanto la promoción, como los precios, como las condiciones financieras que esto requiere, porque va a ser el esfuerzo finalmente.